qué es esto el antojo y la despedida del hermano randy callo quinto, carne asada, pollo asado y ensalada y queso así que te estás perdiendo este tipo, venite pronto ya dele, dele otra, otra cerca nuestra boda, cuando llegó el momento el predicador dijo, ya puedes besar a todos entonces ya empecé a besar ya, 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 ya se la va a tirar toda está bueno, yo voy para la publicidad un pedalejo la derecha la derecha entonces la derecha el Y aquí vamos, con banquets, minas y cifras. Y dulmes, y dulmes. Como le dicen aquí, por carajo. Para ver algo diferente en un lugar que lo tenemos. Aquí, lo que es. Especial aquí, en el centro de la beca. Necesitamos que beca, Esteban. Sí, estamos ya ahí, vamos. Vamos para llevar ahí. Ya le llega a Nicaragua. Ya está nada, ya está nada. Ya lo vamos a regalar. Hay que traerlo aquí, para que vean todo lo que está pasando aquí en los pies. Creo que te la trae el film. Este solo está bueno, bueno, muy bueno. Ya no se celebra de 10 años. Por la última tráfica. Sí. Los dos. Caminando. ¿Me estás tomando el video? Sí. Video, video. Ok. ¿Vieron? Hoy te pasa el día. Sí, ¿verdad? Dices, hija. Los dos. Los dos. Los. Los dos que es mi Señor. Los dos. Los dos. Los dos, los dos. Amén. Amén.